Hola chicos y chicas bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo recordatorio informativo y bueno pues eso que este pequeño vídeo es para recordaros que mañana 10 de junio de 2017 por si alguien ve este vídeo otro año vamos a estar en san adriada albasos en el centro de producción cultural y juvenil púlido que está en la plaza guillermo pidaña en barcelona el evento se llama asian festival no o sea y lo organiza asian play bueno pues estaremos todo el día desde las 10 de la noche de la mañana de la mañana hasta las 8 de la mañana no a ver de las desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y ahora correcto correcto pero bueno ya sabéis yo que yo voy a entonces puedes hacer puedes hacer dos cosas venir a pasar un rato con nosotros por ahí hacer alguna actividad a probar las consolas que tenemos ahí sí porque para probar y demás vamos a tener puestos nintendo switch y wii us vale donde podéis probar pues juegos que estaréis jugando pues al street fighter en nintendo 1 2 3 switch mario car que más juegos es más bros tendremos por ahí también de la wii u queréis probando y jugando lo que queráis vale lo que queráis o a participar en alguno de los torneos que vamos a organizar sí también emitiremos en directo dos de los concretamente seguramente emitiremos el directo es al torneo de yokai watch 2 y el de inazume 11 go si hay gente suficiente si no pues el de el de mario car haremos dos directos ahí el evento es el evento en sí es gratuito que es gratuito los torneos tienen una inscripción inscripción simbólica de dos euros para ir cubriendo pues lo que son los premios los compramos y tenemos que poner menos menos el de yokai watch que los premios los da los está dando yokai watch españa los demás pues hay que cubrir de todos los premios y son buenos premios son buenos premios vale y los horarios de los torneos son estos por la mañana a las 11 de la mañana empieza inscripciones para el torneo de pokemon vgc oficial sí de pokemon sol pokemon luna porque hemos sol pokemon luna decimos el enlace a su si tienes vale pues eso que como es oficial hay una pre inscripción que se hace a través de online vale en la descripción del vídeo os dejamos el link a esa página y allí también están todas las normas de todas las normas del torneo también os podéis pedir escribir allí por eso está la prescripción vale pero bueno está bien que que lo hagáis para apuntaros y luego ya allí así termines de inscribiros vas a ver las normas vale luego a la misma hora empieza las inscripciones para el torneo de inazume 11 go chronostone copa panze ninja es la gran copa es la tercera edición no tercera no cuarta edición de la copa para cuarta edición de la copa panze ninja quien tendremos el auténtico ganador de este año de la copa de copa panze ninja y las normas son muy simples yo revisaré los equipos los revisar yo personalmente y nada serán level 99 tú puedes ir con un nivel inferior al nivel 99 pero eso te enfrentas a alguien del nivel 99 no no tal lo demás es todo lo que sea legal todo lo que sea legal en el juego ya está no tiene nada no tiene nada más salimos de los emparejamientos y empezaremos el torneo empezará por la mañana y seguramente acabe ya por la tarde porque es largo se necesitan un mínimo de ocho participantes si si no hay ocho participantes no no yo creo que sí que llegaremos pero haremos los partidos y tal pero pero bueno luego por la tarde tenemos el torneo el gran torneo el la estrella de del evento yokai watch 2 torneo gran torneo barbilla barbilla y cia gran torneo de la comunidad de barbilla y cia este torneo está está patrocinado por por lo que es yokai watch españa también en apoya selecta vision y tal pero bueno ahí está yokai watch españa y la cuestión es que para poder apuntaros a través del mail de de nuestro mail barbilla cia responde y también a partir de acá empiezan las inscripciones las inscripciones se empiezan a las 3 de la tarde ya os podéis apuntar allí si no estáis apuntados en el mail podéis apuntaros allí y el torneo empezará pues sobre las 4 este torneo se emitirá en en directo o sea que coger en cada ronda coger aquí en el azar y se vendrá conmigo a jugar a jugar a ver qué pasa a ver finales y finales y veremos al gran campeón a ver quién está ahí después cuando acabe el torneo pues habrá gente que querrá retarme retarme seguramente yo acepte retos ahí de la gente que quiera retarme tengo ahí un reto pendiente contra contra alguien ya él sabe ya quién es tenemos ahí pues aceptaré retos aceptaré retos y también a las 6 de la tarde no a las 5 de la tarde empiezan inscripciones 6 de la tarde mario kart deluxe a ver a las 5 empiezan las inscripciones y el torneo empezará a las 6 vale es lo que he dicho no mario mario kart deluxe vale de la nintendo switch haremos el gran torneo de mario kart y veremos a ver quién sabe que campeón yo espero no me dejan participar no me dejan participar así que veremos a ver luego si quieres te dejamos que eches la misma partida contra el vencedor si vale vale y si le gano todos los premios para mí si le bueno pues eso que estaremos todo el día en las direcciones de los pondremos ahí y bueno ya sabéis que los torneos pues tienen una inscripción de esos dos euros pero pero también llevaremos panze ninjas como por aquí bueno llevaremos a nuestros pances clásicos de toda la vida así el panze anciano el tocinillo el vale el panze niña le quita los bracitos y es de lo que es y llevaremos las nuevas estrellas si ya sabéis que estos de estas nuestras mascotas pues bueno son unos proyectos que hace cristina mano que es nuestra forma de de cómo se dice invertir en mantener el canal si los ponemos en la adopción a cinco euros aquí está mi favorito el panceloche el panceloche aquí está los ponemos en la adopción en cinco euritos y además el que compre allí un un panze ninja participa gratis en todos los torneos que quiera participar en todos los torneos que quiera participar participar gratis con el su pase especial pase de pase torneo o sea tienes comprado allí vale comprado adoptado allí si lo haces dice yo quieres que vienes por la mañana y quieres participar en torneos de por la mañana ya dice oye y quiero interés te interesa el panze porque tendría para tener a ti un panceninja de un recuerdo y demás pues aprovéchalo porque te saldría los torneos pues eso ya la inscripción de los torneos entraría como el panceninja también comentar que comentar que hay muy pocos sí de los otros hay es que sólo tenía una semana para poder hacer porque todos que hice para el anterior evento ya fueron adoptados bueno pues aquí está mira tendremos el panceloche el panceloche el pancespino el pancespino y el tocino el tocino más los clásicos o sea los de toda la vida pero estos están muy muy limitados muy limitados así que os recomiendo que si queréis si vais a ir y queréis alguno pues lo comuniquéis por barbilla y barbilla decía responde a cristina que os guarde uno porque porque va a haber muy poquitos y ya vimos que la otra vez que bueno desaparecen vale y bueno lo que no tendremos para esta ocasión es al al panceliva porque no nos ha dado tiempo ya decimos que era muy que eran limitados y no hay tiempo pero tenemos al panceloche y panceloche es que está genial eh está guapísimo ahí mira ahí está bien quieres llevarme para casa pues no me voy porque porque soy mi amorote o sea quieres uno para mí para ti para casa pues no me voy contigo porque soy mi amorote a no ser que tengas dos que me dejes comer chocobarritas en la cama y me puede arrebocer en los envoltorios abiertos pero este no come chocobarritas te come panceta chocopancetas chocopancetas panceta bañan chocolate chocopancetas y que se revolca la cama y tira los envoltorios en el suelo aunque está al lado de la papelera porque es mario es pancemalote o sea es pancemalote bueno pues esta pelucheñán la papelera al lado me da igual hasta aquí es pancelochi todos bien reconocen a pelucheñán ¿no? pues aquí tenemos al pancelochi y aquí tenemos al tocinoco y el panzeñán el pancespino 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 bueno pues eso chicos que si lo queréis alguno ya sabéis pedíslo a cristiana por el mail porque estarán muy muy limitados y mañana por favor chicos si queréis pasar un día completo divertido pasándolo todo el día con nosotros en directo los directos empezarán por la tarde a partir de la entonces tenemos ya instalados definitivamente tendremos consolas para que podáis jugar aparte de los torneos tendremos consolas traeros vuestro yokai traeros vuestro sinazumas y vuestro yokai para hacer también conexión entre vosotros porque no es el modo local a ver si salen muchos pandanocos hacer intercambios y a ver si se hacen algún pandanoco y demás a ver si salen y haremos retos haremos retos también vale estaremos todo el día chicos así que por favor estaros con nosotros el que quiera estar con nosotros y éste está ya tenéis la dirección ahí de cómo llegar lo pasaremos genial yo seguro que os aseguro que lo pasaremos en esta ocasión no tendremos tarta pero tendremos otra cosa tendremos cositas para comer porque somos barbí gordis de corazón somos barbí gordis de corazón y tendremos pues que tendremos que tendremos patatitas y cosas y tendremos por ahí alguna cosita para aplicar patatitas en pan saladito es muy limitada porque nos vienen muy pocas cositas pero una cajita de estas de dulces del mundo de snacks y tal pues eso a veniros comemos algo y nos lo pasamos bien una tarde de videojuegos con barbillicia que os parece en vez de estar en el canal pues venís directamente con nosotros y los que no podéis estar verlo en directo verlo en directo porque es también para vosotros a los que no estáis ahí estaremos emitiendo en directo pues nada chicos espero que estéis espero que os haya gustado y por favor venir no faltéis hasta luego bueno aquí sigo cuando le des el botón yo ya venga 10 días